Hola, mi nombre es Josie. Yo tengo muchas quiesas. Mi robot hace los quiesas. Mi robot nombre es Nor. Nor hablas hola. Hola, me gusta lavando la casa y veo la tele. Mi dormitorio es azul. Mi robot es muy trabajador y elegante. Nor vas a mi dormitorio es verde. Yo estoy yendo a tu dormitorio verde. Ajú, vámonos. Vas a la derecha de la lámpara. Vas a tu dormitorio azul. ¿Aquí? Sí, gracias. Gracias. Arregla el corte por favor. Sí, yo arreglo de corto. Gracias. Vas a la cocina. Dale. Vámonos. No cocine la sopa. Poner la mesa por favor. Dale. Capacita. Gracias. De nada. Tú y yo comemos la sopa en el comedor. Sí. Me gusta la sopa. Me gusta el pan y la hamburguesa. Mi también. Lavas los pletos y sucios por favor. Vale. Bravo. Gracias. 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 Tú es muy trabajador y simpático. Gracias. ¿Y tú? Está terminé el día. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.